Ocho personas del grupo delincuencial Los Octoplus fueron capturados en Cali por las autoridades en las últimas horas. Esta banda delincuencial se dedicaba al hurto de celulares en el sistema de transporte masivo y en los buses intermunicipales mediante la modalidad de cosquilleo. Estas personas centraban su atención en los celulares de los ciudadanos extrayéndolos de los bolsos, maletines, morrales y hasta los bolsillos para luego venderlos. La mayoría de ellos eran comercializados en centros comerciales. Durante las indagaciones de la Fiscalía se estimó que las ganancias de la banda estaban por 25 millones y se logró establecer que las comunas 2, 3, 4, 5 y 9 eran las zonas donde operaba esta banda.